Señores, miren, el pueblo, en Haití, por ejemplo, el gobierno haitiano sube el combustible en un momento donde hay un caos. En República Dominicana, señores, el dominicano, miren, por ejemplo, yo. Le voy a poner un ejemplo, Carlos de San Juan. Yo vivo solo, tengo un apartamento, dos habitaciones, una cocina y la sala bien amplia con el comedor, todas las cosas de un hombre soltero para vivir cómodo. La vida es como vivir el apartamento de soltero, una película esa protagonizada por Brian Deford y Julie Sommer. Pero bueno, es aquí. Yo tengo un chihuahua y yo apago todas las luces cuando me voy de la casa, yo apago las luces necesarias, cuando yo me acuesto a dormir, conecto mi celular, tengo una luz pequeña que me levanto, un reloj que suena, la computadora que tengo aquí ahora para actualizarla, la página carlosemán.com, o sea, es muy limpio, o sea, tengo una vida muy austera dentro de casa, lavo los sábados, en la mañana me levanto los sábados, por ejemplo, ya las seis de la mañana, yo estoy lavando, temprano. Y tres veces a la semana, pues yo limpio el apartamento, barro, mapeo, cocino. Entonces, la luz me llega a 1.500 pesos a un hombre que vive solo. O sea, yo vivo solo. Yo tengo un plasma que apagado lo prendo, porque yo cuando llego, llego cansado. Yo era computadora nada más. Yo apenas hago música, porque no estoy en mi casa, entonces cuando llego, no puedo tener el radio y el tecero a la mano, la computadora, o sea, no puedo, o sea, que apenas, los domingos, es que yo a veces, a veces, pongo un poquito de música en un radio, un radio moderno, que no coge CD, que lo coge en memoria hoy en día. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo un hombre solo, que vive en una casa sola, paga 1.500 pesos de luz? O sea, yo si van a una visita, una fémina cuando va a mi casa, pues yo le digo, ahorra, por favor. Y se ahorra. Y inclusive yo me mando a comprar la comida muchas veces. Pido, pido, y me la llevan. Y cuando yo cocino, bueno, yo siempre le pido la comida. O sea, yo no entiendo cómo un hombre solo le llega a la luz en 1.500 pesos todos los meses. A mi familia en Mao le llevan 15.000 pesos, digo, tendrán una discoteca, tendrán una especie de, un drink allá en Mao, una casa de familia. Aquí, entonces, vamos a ver este abuso de las Eves, porque estamos hartos ya, estamos hartos, coño, de Cueto, de Morrison, de toda esa canallada que habla lo que habla es ñeca y pendejadas. Abuchénlo. Como ustedes lo ven en la calle, abuchénlo, porque miren qué pasó. Aumentaron, entonces viene el presidente del tigreaje. Páreme un momento ahí. Ah, pero ya el momento estaba. Miren que la señora lo que pasó. Y esto va a seguir pasando. Y cuando hay una desgracia, el gobierno es responsable. Ponme el video, Jensi, de la señora que sabe que está enferma, protestando en una oficina de una Eves. Y aquí hay un problema muy grave, muy grave un problema. Esto se tiene que acabar, este abuso, Jackie. Yo estoy en mi derecho. Yo soy un ciudadano, yo estoy en mi derecho de grabar. Sí, permiso, permiso. Yo estoy en mi derecho de grabar y reclamar lo mío. Me están cobrando 1,800 y me dijo. Permiso. Estoy en mi derecho, eh. Estoy en mi derecho. Esto va para las redes, mi hermano. Esto va para las redes. Mira esa señora pagando. ¿Cuánto usted está pagando, señora? 4,000 pesos de luz y todo el mes me voy a reclamar. Sin medidor. Sin contador. Y no que ella sube, pero no baja. Súbe, pero no baja. Esto se tiene que acabar aquí, mi hermano. Y te da corte, si te da corte. Estoy alta. Y nadie sabe hablar. Mira, todos se quedan callados. Nadie sabe decirte ni pibas. Quise el contador para yo estar tranquila y se quiera por esto. Pero quise el contador, que lo quise y no hay contador. Este no hay. No hay contador. No hay. No hay. Yo estoy en la misma situación también. No hay. Es sin medidor. Tú estás... A mí ni siquiera me he pegado. Yo estoy enferma. Yo soy la señora diabetes y que yo no trabajo. No tengo un poco. Yo quiero que me quiten y se me digan también. Tú vas a comer para que me estabalga. Pero me estabalga. Nadie sabe decir nada. ¿Por qué no mandan una maldita brigada ya arreglada con el relato? No, que es un robo. Es un robo. Se va para las redes y yo soy periodista. Aquí se bajó. Señores, miren esa señora la cara de desesperación de esa señora que se ve que está enferma cuando no puede... La luz le llega sin un medidor. Yo tengo tiempo que no me llega el recibo que me dice el día que tengo que pagar que tengo que pagar entre el 30 entre el 25 y el 30 yo me pago para que no me la convocie yo no sé el día que llega porque las redes pasaron a manos de este gobierno se han convertido en una mierda. Andrés es el payaso cueto es una mierda dirigiendo esa vaina. Y si quieren me pague abajo para que yo se deshacen en su cara mierda. Dirigiendo eso. Le ha quedado muy corto el de Norte a ese payaso al de la culebra. Andrés cueto si tuviera vergüenza y dignidad política traicionaste a Guido cuento era de Guido se fuera con Guido y renunciara pero no ¿cómo se va ahí? Usted ha visto que el perro más ampliento y renuncia. Al contrario. Al contrario.